¡Bien día, Bambi! Un superclásico animado para toda la familia. Debes ser valiente y aprender a andar solito. La magia inolvidable de un tierno personaje y sus aventuras con sus mejores amigos. ¿Qué tal, Bambi? Mira todo lo que yo sé hacer. Criaturas adorables que robarán tu corazón. ¡Tambor! ¡Ese soy yo! ¡Bambi! Este domingo a las 7 por ATV. ¡Bambi!